Ahora estamos en avance Van a tener 100 kilos Más o menos Se lo hagan, se lo hagan Se lo hagan Se lo hagan Se lo hagan ¿Cuánto cincuenta? ¿Cuatrocientos cincuenta? Eso significa que esta no cumple con las Normas Pero con el país Cuatrocientos cincuenta kilos Soporta esta cinta plana Que es de mochila No es la de cinturón de carro Esta es la La sencilla Mídele ¿Cuántas pulgadas son? Aquí es dos pulgadas Entonces es una pulgada Cinco Siete octavos Casi dos pulgadas de ancho La cinta que es de mochila No es el cinturón de carro Que es el plano Para darnos una Idea Para darnos una idea Mídele